En este ejercicio le vamos a agregar una pregunta de desarrollo. La pregunta de desarrollo va a tener solamente el enunciado como pregunta. También vamos a poner parámetros avanzados, si es que hay que completar una imagen, si hay que ver un video o una animación antes de eso, o cualquier otra cosa se puede agregar en este editor de texto y formar parte de la pregunta. Después tengo el nivel de dificultad, la categoría y la puntuación. La puntuación es importante porque después es el puntaje que va a asignar a la pregunta dentro del ejercicio. Digamos que esta va a tener 5 puntos. Yo en esta no pongo la pauta porque esta pregunta va a tener que ser revisada de forma manual más adelante. Y ahí está agregada la pregunta de opción múltiple aquí arriba y la pregunta de desarrollo aquí abajo.